¡Suscríbete al canal! Con este anillo reafirmo mi compromiso y mi amor por ti Ahora tú a mí Y yo con este anillo con mis nietos de testigo reafirmo mi amor y mi compromiso de quererte, cuidarte amarte, protegerte hacerte fiel y hacerte feliz ¡Suscríbete al amor! No me importa ¿Ya me haces? ¿Ya me haces? We're finished Did y'all get rings today? Yeah, we lost ours We lost our ring and we just bought one So here we go Here we go Here we go Esperate You know when it comes to if you throw it away With witness You are the witness I am witness Delicious Can I bring you anything? Can I bring anything?